Mami, mira lo que te traje. A mí no me gustan tus regalos, no me gustan las flores. ¿Cuántas flores en plástico es que tú me vas a regalar? Mami, pero yo te lo hago con mucho amor. Tú sabes que yo no trabajo, mami. Yo lo hago con mucho amor para ti. Ningún amor. Yo quisiera que tú aprendieras a regalarme como me regala tu hermana. Tú no sabes que a mí no me gusta eso. Llévate tu regalo. Sí, mami, pero yo lo hago con mucho amor. Y tú sabes que yo no trabajo igual que mi hermana. Pues búscate un trabajo donde tú ganes mucho dinero. Mira, yo estoy tan molesta con Yaina, mija. Tú sabes lo que molesta. ¿Y qué pasó? Mira, esa niña nunca puede regalarme algo que valga la pena. Nunca. Es porquería, es taza, flores plásticas. No como mi hija. Beba, no. Mira, mi hija Beba, lo mejor es para mí. Los regalos más caros, los regalos más originales son para mí. Pero, Daira, tú no crees que tú estás siendo injusta. Tal vez, Yaina, te hizo ese regalo con todo el amor del mundo. Recuerda que no es el regalo. La intención con el amor que te lo hace. Tú tienes que tratar a tus hijas por igualdad. Mira a mí, a mí, que yo tengo mis hijos. Y yo los trato iguales, con el mismo amor, el mismo cariño. Y ellos me regalan. Y los regalos que ellos me dan, yo los recibo con alegría. Es que no, mira, yo estoy cansada. Que la intención es lo que cuenta y que la intención es lo que cuenta. Yo estoy cansada de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy una mujer que me sacrifiqué mucho con mis hijos. Y es para que hoy vengan a regalarme cosas de los chinos. Cien y doscientos pesos. No, mi corazón. Yo no soy mujer de porquería, de regalo chimichurri. No, yo quiero regalo ostentoso como lo hace la beba. Y eso no quiere decir que yo tenga preferencia. Lo que pasa es que la beba me tiene en otro lugar. Lo mejor es para mí. Porque está agradecida. Un esfuercito más. Ella no puede hacer, no me diga. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo se llama eso entonces? Si no es preferencia. Claro que sí. No es preferencia. Y tú me vas a permiso. Tú me vas a excusar, Daira. Pero no estoy de acuerdo contigo. Lo que tú estás haciendo está mal. Porque como madre tú tienes que darle amor a la dos. Y es verdad, como tú dices, te sacrificaste por tus hijas. Por tus hijas. Por la dos. No por una sola. Por las dos. Por eso que la otra es agradecida y viene y me trae lo mejor a mí. Porque yo soy su madre. ¿Tú no has escuchado eso? Que el que bendice a sus padres, Dios le bendice más. ¿Y tú te crees que Dios la va a bendecir a ella? Cogiendo lo peor para regalármelo a mí. No, mi corazón. Pero, Daira, yo me quedo sorprendida contigo. Mi amor, me siento tan madre como tú no te imaginas. Porque ella me lo rechazó de regalo y me dijo. Y me dijo que yo tengo que ser como mi hermana. Pero no llores, mi amor. No llores por eso. Mi amor, si tú lo hiciste de buen corazón, lo que vale es la intención, mi amor. Eso es lo que vale. Tranquila. Sí, pero es que ella no entiende eso. Ella no entiende que yo lo hago de corazón. Ella dice que yo tengo que ser como mi hermana. Y tú sabes que yo, es con lo que tú me das, que yo adjunto cuando su cumpleaños, cuando la madre. Porque yo no estoy trabajando y ella no entiende eso. Lo que me dijo que yo lo que tengo es que buscar trabajo y ganar dinero. Mi amor, mira, mi amor, tú sabes que la situación está difícil. Quizás ahora, en este momento, tú no le puedes dar el regalo quizás que tu mamá quiere. Pero lo que valió fue que tú le hiciste de corazón, de lo más profundo de tu corazón. Y que tú amas a tu madre. Y que tú eres capaz de dar la vida por tu madre. Y eso es lo que cuenta, mi amor. No te sientas mal. Vamos a hacerla adelante. No te preocupes. Ella tiene preferencia. Y mire, ella me dice que yo tengo que ser como la beba. Ella siempre la ha querido a ella más que a mí. Mi amor, sé tú misma. Sé tú misma. La beba es la beba. Pero tú eres tú. Y quizás tu madre algún día entienda eso. Pero eso yo lo veo muy mal. Porque tu madre no puede hacer comparaciones. Y más adelante de ti, no, ella no puede compararte a ti con tu hermana. Eso no está bien. Mi amor, pero levanta tu cabeza. Ten ánimo, ven. Y vamos allí, ven. Te vamos a llevar a comer helado, ven. Mi amor, levántate, ven. Que no me gusta verte así, tan triste, ven. Ay, Yaina, pero es verdad que tú has caído muy bajo. Diqué un regalo a mami de dos mil pesos. Yaina, ¿y de dónde a ti te salió regalarle una flor a mami de por Dios? Mi amor, yo le doy eso y se lo doy con mucho amor a ella. Porque tú más que nadie sabes que yo no trabajo porque tengo que estar estudiando en la universidad. Y mi novio es que me ayude. Y yo hago un tese de dinero para yo hacerle sus regalos. Porque tú sabes que siempre yo le doy sus regalos para las madres, para su cumpleaños. Pero siempre algo le doy y la tengo presente a ella. Porque yo se lo doy con mucho amor. El problema aquí es que tú eres la que le da las cosas más bien a ella. Yo no, lo que yo le doy para ella no vale. Todo lo que tú le das sí vale, pero lo mío no. Y ella me lo rechaza. No, mi amor, lo que pasa es que yo te voy a explicar algo. Lo tuyo sí vale, lo que pasa es que lo tuyo es muy barato. ¿Me entiendes? Tú tienes que hacer un esfuerzo así, mimito, como el que tú estás haciendo. Bajarte a trabajar, ponerte a estudiar y regalarle algo más que se vea a mami. Pero dime tú, ahí está todo el amor que tú le tienes, un regalo de dos mil pesos. ¿Para qué da eso ya? En eso no da ni para un botellón de agua aquí en la casa. Yo te voy a decir algo. Linda, no digas que yo soy la favorita, que no tienes excusa. Yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que tú y yo no somos iguales. Yo le regalo la cosa de corazón. Es más lo de corazón que lo que yo le doy a ella en detalles, oíte. Pero mami no nota eso. Porque lo que tú le das sí, todo está bien. Lo que yo le doy, nada le gusta. Porque tú y yo no somos iguales, aunque seamos hermanas. Tú tienes tu forma y yo la mía. Pero por supuesto, Yaina. Y yo se lo doy con amor. Se lo doy con amor. Sí, Yaina. Yo todo lo que le doy a mami también se lo doy con amor. Y por supuesto que tú y yo no somos iguales, porque tú no te esfuerzas en darle una gratitud a mami. Que se vea, que se note, que mami lo valore, que mami puede servirlo. Pero dime tú unas flores. Que desde que haga el calor aquí en la casa, de una vez se den las flores. Lo que yo te voy a decir algo. Cuando a una persona le dan un detalle, porque peor fuera que yo no le diera nada. Y por lo menos la llevo presente. Cuando a una persona le dan algo con amor, uno tiene que recibirlo. Mi suegra preferida. Ay, 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 pero mi hermano bello, lo más lindo. Cuéntame, ¿cómo me le ha ido? Bien, y más ahora... Déjame sentarme por aquí. Ay, siéntate, yo estoy feliz de que tú estés aquí. Tú sabes que tú eres mi nuero preferido. Sí, sí, sí. Mi cherno preferido, mi nuero preferido. Todo. No como el otro. No, 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 no. De eso ni hablemos. No, no, no hay que hablar de eso. No, no, usted sabe que yo le llevo millas. Le llevo un poco de millas. No, mi amor, no te compare que ni millas. Eso es incontable. Tú no puedes. Es que no te me compares con eso, muchachos. Tú eres mi nuero preferido por encima de todo. Es más, no mencionemos eso para no dañar el momento. Para no dañar el momento. Sí, sí. Mire, yo vine a traerle una cosita por aquí porque escuché... ¡Ay, Dios mío! Parece que yo digo... Ahí... Ahí le traje dos mil pesos para que... Dios mío. Ay, no, pero Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, es que vine los otros días y vi que estaba escurriendo el cafecito. Entonces, no quiero ver eso aquí. Usted sabe que eso no me gusta. Tú ves lo que yo digo. Ahí dando mil pesos, usted compra su café, su azúcar y los otros mil para que se mantenga linda y hermosa como siempre. ¡Ay, Dios mío! Que se vaya para su salón, que se vaya para donde tenga que irse, porque yo no quiero que usted me hagan de tiradito. Usted es una mujer ejemplar, que yo le tengo mucho respeto y mucho cariño y mucho amor. Tú ves, por eso que yo digo que dicen que no hay preferencia. Es que esto se gana y tú te has ganado mi corazón, mi amor. Mira eso para café. Mira eso. Y mira la diferencia del otro. Si me da algo, cheliao, pues qué tacaño que tú le puedes dar con una piedra por aquí y no bota ni agua. Que por lo menos se sacrifique, que cuando vaya a dar algo que lo dé bueno. Usted me entiende lo único que yo siempre me ha conformado en eso. Que si yo voy a dar algo que lo doy bueno y que lo doy seguro. Mi amor, es que tú no puedes dar lo que no tienes. No lo podemos forzar. Sí, sí. Mire, suegra, le tengo una sorpresa. ¿Más? Sí, sí. No se la voy a decir, pero le tengo una buena sorpresa. A verán señales. Ay, no, no. Pues yo no voy a doer. Ay, güey, no me hagas eso. No, no, no. A verán señales. Solo le digo eso. No, yo sé qué buena va a ser. Solo le digo eso. Te cuento mi corazón que mi yerno preferido me tiene una sorpresa. Ajá. Ay, sí, mi amor. Ya tú sabes, me dijo el día. Usted va a saber qué. Pero mientras tanto está en suspenso mi corazón. Ay, Dios mío. ¿Y cuál es el yerno? Ya sé, el esposo de Yaina. Mira, muchacha, pero... Pero, ¿y en qué tú estás pensando? Pero, ¿y cuándo ese me ha dado una a mí? ¿Cuándo? Porque de adónde, mi hija, tiene ese para darme a mí. Él te ha dado a ti porque tú me has dicho. Qué cosita, cheliao, mi corazón. Pero cuando hablamos de yerno preferido y de yerno que se cantea, mi amor, te estoy hablando de Wellington. Ay, Dios mío. La cuestión es que tú tienes una batalla con esta gente, mi hija. Ajá, no, mi amor. Es que la cosa tiene que llamarse por su nombre, tacaño, que son. Eso, mi amor. Mira. Daira, yo te voy a decir una cosa, Daira. Tú tienes una situación que a mí no me gusta. Y tú eres mi amiga y todo. Yo te digo las cosas como son y te la digo en tu cara. No está bien esta actitud que tú tomas hacia tus hijas y hacia tus yernos. Principalmente con Yacer. Yacer es un buen hombre, Daira. Yacer es un hombre que a pesar de todo, permiso, a pesar de todo, Yacer ha sido bueno contigo y te ha dado y te ha ayudado. Que tal vez no lo hace de la forma que tú quieres, pero lo hace y tienes que ser agradecida. ¿Agradecida de qué, mi amor? Gente que no fluye. ¿De qué? Que yo tengo que agradecerle a ellos. Si cuando yo lo he necesitado no me han resuelto. ¿Quién me resuelve? Wellington. Te cuento, mi corazón, que él vino aquí. ¿Tú sabes cuánto me trajo? Tenga dos mil pesos para el cafecito. Óyeme eso, dos mil pesos sin yo pedírselo ni nada. Y Yacer me ha visto innecesidad a mí. Mi corazón y no me ha dicho, toma. Daira, mira, discúrpame que te lo diga, pero tú eres muy materialista. Y tú estás así, tú estás viendo la cosa conforme a lo material, no al amor, a la dedicación. Yacer y Yaina son buena gente y han estado contigo aunque no han sido de la forma que tú la quieres. No, mi corazón, es que sin movimiento no hay amor. Aló, Yaina. Ay, sí, 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 Dios te bendiga. Oye, pa' que venga a lavarme una ropita aquí que estoy cansada y estoy mala, me duele la espalda. Sí, 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 ven, ven. No me estoy hablando que te duele a ti ni nada, que tú eres una muchacha joven, eso me luce a mí. Así que te espero, date rápido. ¿Cómo que la bebas? No, no, mi corazón, la beba no puede. Tú sabes que la beba no puede. Que eres tú que puede. Así que no me estoy hablando que a ti te duele la espalda ni que nada, ni que tú estás cansada. Así que dale para acá que te estoy esperando. Date rápido. Mami, ya llegué, dime. Estaba haciendo una... ¿Y pa' dónde vienes tú con este llavero? Mami, yo estaba haciendo una maqueta, por eso fue que le dije que hasta la espalda me dolía, porque estamos cansados y él me está ayudando. Pero que yo no te dije a ti que lo traiga a él. Si fuera Wellington, yo no te digo, pero pa' qué tú vienes con este llavero. Mami, ¿por qué él me vino a ayudar? Yo te dije que me duele la espalda de hacer la maqueta, mami. ¿Tú sabes que el que no ayuda estorba? Mi doña, yo puedo ayudar a ella con el agua, pues ella está mala de la espalda. No se ponga así. Ve a ver, si no viene ahorita que está aquí a llevarlo al médico porque levantó una cubeta. Así que date rápido. Mami, pero no sea así con él. Mami, trátalo bien, porque él es mi novio y me ayuda en todo lo que yo necesito, de por Dios. Está bien, ponte, date rápido antes que el sol se oculte, para que esa ropa se seque. Así que date rápido. Ven, mi amor, ven, me ayude a caer el agua. Mami, ¿te recuerdas de la sorpresa que Wellington te habló? Ajá, sí, yo recuerdo. ¿Qué pasó? Mírala aquí, una Lexus 2022. Este es tu regalo, mami. Suegra querida. Sí, mami, este es tu regalo. Lo prometido es deuda. Espérense, espérense, mire. Ese es su control. Yo se lo dije. Ay, yo no puedo. Ay, mami, qué bella. Sí, espérate, muchacha, que tengo calor. Venga, para que se monte su jipeta nueva, venga. Ay, mami, sí, está muy linda, mami. Esto, ¿para dónde va? Contigo, mami, a montarme la guagua. No, mi corazón, usted no me regaló esta jipeta. Quien me la regaló fue la beba, así que ven, beba, a montarte. Sí, mami, pero yo soy tu hija. Le dije que no, vaya, 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 beba. Venga, dé la vuelta, mami. Vete, vete. Vamos, mi yerno querido, que junto a él, mi hija me lo regaló. Gracias.